abrimos señoras y señores la tertulia en este martes que es 21 de marzo del año 2023 hoy abrimos la mesa de análisis internacional y por eso voy saludando a quienes son los anfitriones habituales en este espacio estamos con gustavo calvo conductor de la hora global buen día gustavo buen día mirando no sé si se me escucha te escuchamos perfectamente desde allá desde dónde desde parís como siempre no jacinto vera qué pasó que se cambiaron de roles porque a leo harari que muchas veces lo saludamos llamándola ya lo tengo acá en el estudio cómo te va contento estar en territorio nacional en mi caso te confío que el domingo se me fue la mano en algún cumpleaños me porté mal con la comida y bueno estoy pagando las consecuencias lo más triste de todas estas 48 horas fue un comentario de un amigo que me enterró me dijo a tu edad tenés que cuidarte no te pregunto cuál es tu edad pero no no está ahí pero ya a partir de ahora estoy muy deprimido ahora sí vamos a la agenda que tenemos programada dos grandes asuntos empezamos el presidente de rusia vladimir putin recibió ayer en moscú al presidente de china xi jinping con quien prevé firmar acuerdos de cooperación económica y dialogar sobre la guerra en ucrania su situación actual y las perspectivas luego del primer encuentro informal que mantuvieron putin alabó de manera pública la posición equilibrada que dijo tiene china sobre el conflicto en ucrania y aseguró que él y su gobierno están examinando con respeto el plan de paz propuesto por pekín siempre estamos abiertos a negociaciones hablaremos sin duda de todas estas cuestiones incluidas sus iniciativas que tratamos con respeto dijo putin dirigiéndose allí durante una reunión retransmitida por la televisión rusa donde también aseguró que moscú y pekín tienen numerosos objetivos en común xi jinping por su lado celebró las estrechas relaciones que existen dijo entre los dos países celebró además la cooperación estratégica global china está dispuesta a mantenerse firmemente al lado de rusia en aras de un verdadero multilateralismo y de una multipolaridad en el mundo agregó xi jinping en las actividades previstas para hoy los dos líderes tienen previsto sostener conversaciones ya en el plano oficial y firmar acuerdos para profundizar la cooperación bilateral en particular en el terreno económico esta visita de xi jinping a moscú tiene lugar dos días tres días después de la corte de que la corte penal internacional emitiera una orden de arresto contra putin para juzgarlo por su presunta responsabilidad en la deportación ilegal de menores ucranianos a territorio ruso le preguntaron sobre este tema ayer al portavoz de la cancillería china y que dijo dijo la corte penal internacional debería mantener una postura objetiva e imparcial debería respetar la inmunidad de jurisdicción de los jefes de estado en virtud del derecho internacional además instó al tribunal a evitar la politización a evitar el doble rasero bueno les pregunto leo gustavo que señal está dando xi jinping al visitar a putin en este contexto tan particular bueno creo que las las señales son varias pero hay que entender esto dentro de la nueva reagrupación que ha tenido este el poder en el planeta no es decir conocemos ya desde hace tiempo lo que llamamos el bloque occidental muchos lo identifican erróneamente con la opinión de todo el mundo hay hay mundo más allá del bloque occidental y este y china con su ascenso y rusia con su aventura militar se han encargado de mostrar al mundo que están armando algo que se llama bloque no occidental bloque oriental o como les queramos llamar a muchos muchos les gusta decir los demás el para rusia y para china son dos dos temas diferentes estas visitas implican dos cosas distintas para rusia acusado por la guerra pero ya ha solucionado digamos los 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 problemas económicos que podía tener en las primeras sanciones rusia no cayó del todo en su economía con las sanciones las sanciones han tenido efecto pero han sido mucho menos que lo que pensaba occidente el giro hacia asia china no le dio no le dio como digo yo no le dio dinero a rusia pero le dio trabajo es decir la construcción de todos los oleoductos y gasoductos a través de mongolia hacia manchulia se están haciendo a ritmo acelerado y eso implica muchísima obra de mano de obra para los rusos y mucho trabajo para hacer y además la colocación de sus hidrocarburos en la relación con india la relación con china también ha vuelto a moscú más dependiente de asia que lo que lo que antes estaba de europa entonces la visita del sí es para putin un poco de aire fresco en su aislamiento teórico digo porque en los en los en los círculos sociales de los estados donde moscú le interesa estar está la organización de cooperación de shanghai tuvo una icónica reunión el 15 de septiembre en uzbekistán esa marcanda donde si y putin podía mostrar su liderazgo en la zona hay muchísimos países asociados a su forma de ver en el segundo tema de hoy en la tertulia vamos a ver también algo relacionado con esto y para putin es una visita importante para china es un nuevo paso en el protagonismo internacional un nuevo paso es mostrar la figura de allí como un líder global que atiende los temas de sus vecinos y las necesidades de sus vecinos después hay cosas más de fondo que me las guardo para la zona internacional escuchamos entonces la primera de leo bueno coincido ampliamente que estamos frente a un nuevo paso en el reacomodo de las fuerzas a nivel internacional el uno siempre tiene la idea que los chinos se proyectan en el tiempo en décadas en en siglos y van tranquilos pero en realidad ellos consideran el tiempo de una manera heterogénea va más rápido o va más despacio y este es un momento en que el tiempo se aceleró mucho desde la presidencia de trump en estados unidos que descalabra el andamio de relaciones internacionales si vio una oportunidad de ocupar espacios huecos que iban quedando por el retiro de la presencia americana de nuevo esto remite al segundo tema que vamos a tratar es que es que es el mismo tema porque ese gran famoso lo que llamamos lo que gustavo le gusta llamar el nuevo desorden mundial es un estamos en pleno reordenamiento en el cual china considera que el tiempo está acelerado que es el momento porque es el momento en buena parte por la debilidad de eeuu que tiene problemas internos que sale de una administración trump que descalabró las reglas de juego que está en una administración biden que trata de retomarlas y en buena parte su objetivo estratégico es reformar sus alianzas cosas que ha logrado gracias a la guerra con la otan interviniendo en todos lados pero que ha dejado plumas por todas partes una gran debilidad si le está usando por otra parte viene algo que ya lo hemos visto otras veces y es que el el los enfrentamientos no siempre son exactamente como se perciben o se dejan percibir en este caso la guerra o conflicto el enfrentamiento entre rusia y ucrania favorece y desfavorece los diferentes bloques por ejemplo objetivo principal del pentágono es debilitar a rusia lo más posible e impedir de manera estratégica a mediano y largo plazo estamos hablando de tiempo que rusia y china juntos puedan llegar a ser un enemigo más poderoso que el que pueda enfrentar a eeuu les conviene en ese sentido la guerra y es más han estado resistiendo las conversaciones de paz mientras alguien habla de sentarse a discutir un cese fuego se están mandando miles de millones de dólares armas municiones y ahora aviones que es una escalada grande china por otro lado también se está beneficiando de esta guerra a pesar de que le están debilitando su amigo sin límites como lo vienen diciendo de hace tiempo y si lo está demostrando ahora que es realmente un amigo pues está yendo en un momento en que rusia está en momentos difíciles pero también se beneficia entre otras cosas esa guerra es una gran subvención a la economía china está comprando petróleo y gas a precios rebajados debido a las sanciones contra rusia o sea que tiene esa dialéctica de aprovechar lo que está pasando en estos momentos la economía china en buena parte está alimentada con energías fósiles mucho más baratas que la que tenía que pagar antes y la cual es dependiente así como la industria militar está dinamizando las economías occidentales o sea que hay varios fenómenos para no irnos demasiado el tema es basto la visita de xi tiene sentido y tiene sentido en cuanto a un apoyo real a rusia independientemente de que le pase no armamento dinero lo que fuera es parte de un ordenamiento en el cual china habla de multipolaridad y está aportando su definición de multipolaridad que es de un lado china y sus aliados cercanos entre los cuales rusia y del otro lado eeuu con sus aliados ahora al mismo tiempo china plantea un proceso de paz si claro entonces cómo es eso porque por un lado se muestra junto a rusia este subraya y exhibe esa afinidad tan próxima tan fuerte que tienen y por otro lado dice vengo a promover la paz y del lado de occidente no le creen nada al revés la califican por eso entonces pero hay dos niveles de lectura en eso por un lado china como yo decía acelera el tiempo en que acelera el tiempo en lo que es la conquista de su espacio diplomático de las relaciones internacionales ahí es un país que tiene es el que tiene el lenguaje de naciones unidas es el que tiene el lenguaje de la paz acaba de hacer acercarse irán y arabia saudita eso no es moco de el tema que viene en la segunda parte de la tertulia pero volvería no solo solo para corregir la paz la proponen los amigos la paz la proponen los amigos no los enemigos bueno está bien es interesante la observación pero en occidente la ven bueno una paz que promueve no no un amigo sino un aliado directamente no a ver bueno eso es un tema occidente no de china además el lenguaje con que lo hacen es muy viable porque están al mismo tiempo defendiendo la integridad territorial de los países soberanos china defiende ese principio desde siempre entre otras cosas les conviene porque ahí entre el hecho de taiwán que para ellos es parte de su territorio soberano y al mismo tiempo para no dejar colgado el pincel a rusia dicen pero todo país tiene derecho a tomar las medidas necesarias para su seguridad que es el argumento ruso de decir estábamos prácticamente rodeados por la otan y tuvimos que tomar esta medida porque si no nos tenían 100% rodeado entonces mantiene una línea como independiente pero efectivamente como dice gustavo ese es algo que está ayudando lo que sería el enfoque ruso gustavo ibas a agregar si quería redondear algunos temas apoyándome bastante en lo que dice leo porque maravillosa tanta coincidencia hoy no no sabes sabes lo que pasa emiliano porque lo pusimos lejos uno del otro no no en muchos temas internacionales muchas veces hay visiones ideológicas visiones hasta de gusto personal de cómo se manejan algunos estados pero acá yo lo que he percibido en este en este en este en este último tiempo que es que hay mucha confusión entre los periodistas y mucho consenso entre los analistas porque los periodistas muchas veces se fijan mucho en los discursos y los analistas se fijan en los hechos china firmó un acuerdo el 4 o 5 de febrero de una asociación sin límites cuáles son los hechos febrero del año pasado si 20 días antes de la de la operación de la operación militar especial que es como se sigue llamando en beijín beijín aclara que entiende perfectamente la situación de rusia la comprende y comparte su temor por el avance de la otan pero no se puede mezclar en una guerra eso hay que tenerlo claro es decir china obviamente no es un país belicista pretende no serlo es un país que apuesta a la paz pretende serlo pero china tiene muy claro su punto de vista y tiene muy claro de que no va a traicionar a rusia y no lo va a aislar porque comprende su visión lo cual no quiere decir meterse en una guerra son cosas muy distintas en rusia el interesante esta visita es que tiene dos miradas distintas para cada uno para rusia como dijimos es un apoyo pero es un apoyo que ha tenido este cosas en el terreno muy concretas es decir como dice leo las compras de petróleo han sido con un descuento que a veces va hasta el 40 por ciento en el caso de china incluso le propuso a moscú comprarle todo el petróleo este moscú se niega porque tiene un buen negocio con india entre otras cosas porque la la compañía que destina que existe y también que trabaja el petróleo en india no me sale ahora la palabra es este 49 por ciento propiedad de la petrolera rusa por lo tanto rusia a india le vende el petróleo más barato pero después comparte la utilidad que tiene india en revender ese petróleo a europa la refinería esa es la palabra que no me salía por eso no le vende todo el petróleo a china le vende un poquito a india o mucho a india y china sigue intentando comprar todo el petróleo ruso rusia tenía un gran negocio con china si quisiera pero eso conciera mucha dependencia en rusia no hizo mal las cosas las sanciones no lo han dejado de rodillas elvira naviolina es un nombre muy poco conocido es la presidenta del banco central ruso tres meses antes de la invasión generó un colchón de muchísimo dinero y le dio liquidez a rusia por prácticamente seis meses viéndose venir el problema militar china sólo tiene un aliado china a pesar de lo que piense putin pero china le conviene seguir esta relación con rusia porque además piensa igual en cuanto a la guerra como dijo leo y como este su preguntaste tú no sé no se va a entrometer en una guerra pero todos nos seguimos preguntando si rusia empezara a tener una deriva perdedora en la guerra es muy posible que china empezara a inyectar no armas pero si dinero si tecnología si tecnología informática tecnología que podría ser adaptada al ámbito militar estamos casi seguros que va a pasar eso china no está en una posición de condena a rusia y no lo va a estar eso tenemos que tenerlo claro la presencia de china globalmente bueno ahí tengo que analizar un poquito lo que dijo leo es cierto es decir te nombro países china india kazajistán kirchistán rusia pakistán uzbekistán afganistán bielorrusia irán mongolia armenia azerbaiyán camboya nepal zilanka turquía y como invitado arabia saudita todos esos tuvieron el 15 de septiembre reunidos hay un mundo más allá del occidente y el problema hasta ahora y lo vamos a ver en el segundo tramo de occidente es que occidente crecía con un supuesto básico geopolítico el resto del mundo estaba dividido y china apuesta a balancear eso de esa manera que además es como recién lo lo mencionó leo es decir hay organismos internacionales que están funcionando que pretenden nuclear a todos los países bueno los integró y me y generó un liderazgo dentro de esos organismos ya llámese organización mundial de comercio llámese las naciones unidas de alguna manera ese es un problema también para occidente y es un problema para eeuu que lo tiene que resolver sobre esta visita es otra visita más dentro de una asociación que va a seguir pero que bueno occidente tiene que plantearse este cuáles son los caminos que tiene por delante ya que ustedes son analistas les pregunto no 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 yo no entro en eso porque no estoy de acuerdo con que los analistas vean los hechos y los periodistas es más bien al revés bueno pero es una apreciación mía pero puede ser yo estribo ahí y como periodista les pregunto qué importancia le atribuyan a lo simbólico a lo gráfico habrán observado las fotos o los vídeos del encuentro de ayer de esa reunión entre xin ping y vladimir putin vieron cómo estaban sentados dos butacas delante de una estufa leña y entre las dos sillas nada más que una mesita y una mesita chica recuerdan cuando putin recibía el año pasado a líderes occidentales en moscú recuerdan el tamaño que tenía aquella mesa el largo de aquella mesa en cada una de cuyas cabeceras se ubicaba el el local y el otro lado del visitante impresionante ese contraste no si uno está acostumbrado a buscar detalles más sutiles pero los rusos sutileza ahí está como que fueron absolutamente explícitos si es por el tamaño de las mesas es espectacular la escenografía fue absolutamente contundente que decía gustavo no que la opinión pública y la prensa son actores internacionales también hay que hay que mandar mensajes no no un detalle sobre esto sobre las profesiones y todo eso estaba en alguna zona de guerra en algún momento y vos ves hay 15 20 25 reporteros internacionales con cascos y su chalet con antibalas de dos o tres valientes operadores técnicos que se juegan la vida con menos visibilidad pero que están ahí y esos son los que cuentan la historia después todos los demás reproducen te sentás y mirá lo que dicen las agencias de prensa y elegís en tu oficio qué es lo que te parece más relevante o no para el público con el para que estás trabajando pero la el contacto con los hechos es un puñado de gente y los que están trabajando para manipular el análisis de los hechos no son un puñado son muchos son muchos es uno de los trabajos más difíciles en mi opinión de periodista no soy ni analista ni periodista jubilado pero es el de discernir de lo que en algún nivel es un hecho y cuando nos llega a nosotros es un dicho y que vamos a repetir de ese dicho y cómo lo vamos a es un trabajo un poco ser los holmes y más complejo todavía en los últimos tiempos cuando a a ese trabajo que decía de de algunos periodistas en el lugar se ha agregado un volumen absolutamente apabullante de información que viene vía redes sociales incluso desde el propio lugar de los hechos incluso el propio lugar de los hechos en imágenes vídeos fotos tomadas por gente alineada con una parte con la otra o hasta un soldado de una parte o de la otra no mirá por dónde nos fuimos lo hemos hablado en off muchas veces es decir en la tarea del periodista por ejemplo de allí en perspectiva es recibir una lluvia de conceptos y ahí viene de todo viene de todo porque además los gobiernos que están involucrados en los conflictos se encargan de que parte de la prensa de las redes sociales contribuya a sus objetivos o sea es parte del juego son peones también nos fuimos nos fuimos por una rama no si querés aterrizarlo un poquito nada más porque también hace un rato estabas hablando del liceo zorrilla y una madre violencia en el liceo zorrilla y era difícil saber también qué pasó realmente y estamos hablando de algo que pasó unas cuadras de aquí entre nuestra propia sociedad sea eso hay maneras de discernirlo por suerte porque si no viviríamos en el caos completo y en la confusión una de ellas tradicional en las crónicas policiales es a quién beneficia el crimen cuando te viene toda esa multitud de información vamos decir bueno está bien pero quién gana quién pierde quién es el motor y quién es el freno eso sí se puede ver porque tiene inmediatamente consecuencias en la realidad y uno va cerniendo o sea no es tan confuso y en el momento que vivimos hoy hay cosas muy claras una de las cuales es china dio un paso adelante y aceleró su esfuerzo en ocupar un espacio político a nivel internacional que no se había apurado en hacerlo antes empezaron con la respetabilidad comercial aceptaron las lógicas de mercado entraron en la organización mundial de comercio todo eso llevó mucho tiempo décadas ahora mirando lejos por ejemplo una cosa que no es no es pública ni es secreta pero todos los altos cargos importantes que se juegan a nivel de organismos internacionales hay candidatos chinos cosa que no ha pasado hace 15 años y están empezando a ocupar cargos de dirección o cargos estratégicos porque esa es la parte de tiempo largo en la que están trabajando o sea eso es claro ahí no hay confusión y tenemos acceso a la información directa entonces hay mucho y hay poco que viene de la fuente misma pero no es indecirnible eso es el trabajo realmente que debieran hacer analistas y periodistas lo último gustavo para poner puntos suspensivos después no no sólo que que ese trabajo de china subleticamente en suma a su manera ilimitadamente también lo está haciendo rusa rusia pretende crear un bloque anti occidental ya no es ya no tiene la la visión de convivencia que tiene china es que rusia está enfrentada a occidente este y también está trabajando muy fuerte en áfrica por ejemplo lo está haciendo en américa latina lo estamos empezando a ver es decir este estos son tiempos donde este se va a ver se va a ver una este un enfrentamiento más global que esperemos obviamente que no sea militar sino que sea este pienso yo comercial sobre los hechos sino bertrand russell le preguntaban antes de morir que le diría a generaciones que vinieran dentro de 400 años este y él decía mira dejo sólo dos mensajes uno intelectual y otro moral el intelectual es digan lo que digan todos deja pasar el tiempo y fíjate en los hechos nada más suficientemente discutido el primer tema leo porque el tiempo se fue es interminable pero como el segundo bloque es el mismo tema desde otro punto de vista creo que hay una cierta continuidad entonces la discusión vamos a él enseguida cuál será cuál será alguna pista ya dimos enseguida volvemos a propósito del primer tema de la mesa de análisis internacional leo te había quedado algún apunte sobre la explicación de esta novedad no de la corte penal internacional pidiendo la orden de detención contra vladimir putin sobre todo explicar qué implica ese ámbito no sí sí pasamos un poco rápido por algo que es confuso porque existen dos cortes internacionales que también se llaman de la haya o sea se acostumbra llamar de la haya una es la corte penal internacional y esta es la corte internacional de justicia la corte internacional de justicia que además en los años 70 76 fue un uruguayo jiménez de arecha que la presidió fue creada en el 45 es parte del sistema de naciones unidas y su objetivo es dirimir conflictos entre estados nosotros tuvimos una una mague que al final fue muy lejos pero fue cuando se cerraron los puentes de turuguay argentina con todo el asunto de las pasteras este ese es el tipo de conflictos que tratan de fronteras y ese tipo de cosas la corte penal internacional se creó en un acuerdo de roma en 1998 después de las masacres de roanda y sobre todo después de la guerra en yugoslavia en donde hubieron limpieza étnica por parte de los serbios etcétera y tú que tuvo consecuencias uno de los militares serbios y el el presidente mismo de lo que era yugoslavia en aquel momento milosevic murió en la cárcel y uno de los dirigentes militares vivich se suicidó en la cárcel consecuencia cárcel metido por un juicio de este corte penal internacional pero la mayor parte de los conflictos eran jefe de estado africanos tratando de meter preso a otro jefe de estado africano no han conducido a mucho y lo más importante de todo es que en un momento en que estados unidos tuvo 44 militares acusados de masacres en afganistán trump que era presidente en aquel entonces le quitó las visas a los jueces de la corte internacional les prohibió entrar en estados unidos y sacar una especie de creo que fue un decreto no sé la forma jurídica prohibiendo a las instituciones norteamericanas de tener cualquier trato con la corte o sea que no reconocen la competencia no la reconoce rusia tampoco no la reconoce china no la reconoce india y no la reconoce una multitud de otros países entonces es muy difícil pensar que putin va a ir a a cualquier país a a hacer lo que fuera y lo metan preso hay que meter preso al presidente de rusia no no entramos en ese tema porque nos entusiasmamos con otros simplemente para aclarar son dos espacios jurisdiccionales diferentes y en la penal internacional ha servido en el conflicto de yugoslavia y también en las masacres de los uchis en ruanda pero no ha tenido gran efecto cuando se trató de las grandes potencias excepcionales 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 excepcionales